hola qué tal amigos y amigas en este vídeo vamos a ver algo impresionante una herramienta fundamental y más que todo cuando manejamos bases de datos y son los filtros esta herramienta nos va a permitir poder buscar la información de una manera más rápida más fácil y que hacen los filtros simplemente me oculta la información que no necesito y me muestra me hace visible la información que requiero ahora los filtros tú lo puedes ubicar acá en inicio orden filtro o en datos filtros es la misma función recuerde que en este ejemplo que tenemos es una base de datos muy chiquita pero pero esta herramienta es impresionante más que todo para la base de datos que son muy grandes ahora como hacemos esta función seleccionamos todos los datos la base de datos cierto y presionamos en filtro y me despliega como unos botoncitos unas flechitas ahora vamos a hacer el primer ejercicio y nos dice filtrar los celulares que se vendieron en bucaramanga ahora a pintar el rojo para que miremos que estamos hablando es que vamos a filtrar los celulares que se vendieron en bucaramanga antes esta base de datos está conformado un informe de ventas que yo genere donde está el nombre la ciudad del vendedor la edad la cantidad de ventas los artículos que se vendieron y el número de factura entonces vamos a filtrar los celulares entre nos vamos por artículo y hay varias maneras de hacer esta parte cita la primera podemos escribir acá celular y automáticamente me la trae y presionó aceptar y mire lo que ocurre me oculto toda la información y sólo me muestra lo que necesito que es celular también hay otra manera de hacerlo y es nos vamos para acá en datos volvemos a darle clic y le decimos borrar filtro y automáticamente me trae el comienzo otra manera para buscar celular presionamos aquí clic en seleccionar todo y automáticamente me deshabilita todo si sólo habilitó celular y me genera celular o la tercera manera es ponemos el filtro la tercera manera es acá en filtro de texto que es igual presionamos acá es igual a celular presionamos aceptar y automáticamente me trae tres maneras de cómo filtrar celular ya es dependiendo de los gustos que quieran entonces nos dicen filtrar los celulares que se venden en bucaramanga entonces vamos a filtrar acá en ciudad bucaramanga presionamos acá y presionamos acá en bucaramanga y automáticamente me dice que mariana y john vendieron en bucaramanga los celulares borramos los filtros borrar filtro y borrar filtro entonces este primer ejercicio ya queda listo ahora filtra los televisores que se vendieron en barranquilla entonces nos vamos para el artículo filtramos televisor televisor que se vendieron en barranquilla que nos dice que los vendedores carlos y olga vendieron en barranquilla los televisores ahora borramos otra vez los filtros borrar filtro y este ya queda listo ahora filtrar los nombres que comiencen con la letra C aquí nos vamos para nombres presionamos acá y vamos para filtros de texto y dice acá que comienzan por la letra C escribimos la C y presionamos aceptar y me filtra todos los que comiencen con la letra C Camila, Carolina, Claudia, Camilo, Carlos borramos el filtro de nuevo este ejemplo ya lo hicimos ahora hacemos este filtrar la edad que sea menor que sea menor de 35 años entonces nos vamos para la edad le presionamos acá filtro y acá la opción que sea menor que o menor igual que si nos piden si nos piden que no que abarque el 35 también entonces sería menor igual que o si no pide que lo abarque entonces sería sólo el 35 entonces hagamos acá menor que escribimos 35 presionamos aceptar y automáticamente me filtra todos los que sean menores que 35 borramos el filtro y si lo hacemos filtros que contiene menor igual que 35 como podemos mirar aquí ya me tiene en cuenta el 35 entonces borrar filtros este ejercicio ya ahora vamos para este filtrar la edad que sean mayores de 36 entonces hacemos lo mismo filtros números que sean mayores que o igual que 36 presionamos aceptar y automáticamente me filtra los que sean mayores que 36 borramos el filtro y este último ejercicio ya lo como el culminamos de esta es como la primera parte de los filtros no olviden comentar y el en a continuación al segundo vídeo la segunda continuación de los filtros porque en la parte donde vamos a filtrar pero con varios criterios entonces no olviden ver ese próximo vídeo ni que tengan un excelente día y dios los bendiga un listo más